San Francisco Cuando me fui Dije yo volveré Y aquí estoy En San Francisco Junto al mar Yo te encontraré Y la ciudad De San Francisco Tendrá un olor A flores y libertad Y al ver Tu risa Yo respiro La brisa Y nos cubre la noche Las estrellas brillan Y la ciudad Con ella Nos envuelve la noche Hermosa noche Y mirando el mar Y mirando el mar En San Francisco En tu pelo En tu pelo Flores te pondré Ya no me iré De San Francisco He de estar He de estar Siempre junto a ti Te conocí Te conocí En San Francisco De nuestro amor Ya nunca me alejaré Quiero ser En tu pelo En el año Gracias por ver el video.